Los indígenas amahuacas de la Amazonía peruana viven una lucha constante por la defensa de sus tierras. Por ahora pueden celebrar una victoria. Después de años de conflicto por concesiones de castañas de Brasil, lograron revalidar en junio pasado el título de su territorio de 4.400 hectáreas en la selva. Para nosotros poder monitorear y que no seamos invadidos por la minería, por la tala ilegal o invasiones de colonos, migrantes que vienen como en otros sitios se ve. La aldea Boca Pariamano es una de las 38 comunidades nativas de Madre de Dios, la región amazónica de Perú más devastada por la minería ilegal y contaminada por el mercurio usado para extraer oro. Las autoridades reportan 11.000 hectáreas deforestadas solo en 2017, la tasa más alta de los últimos 17 años. El alza del precio del oro durante la crisis de 2008 aumentó el interés por el metal y atrajo a la región miles de mineros ilegales que se asentaron de manera irregular. Con ellos llegó la trata de personas, el tráfico de mercurio, el sicariato y la prostitución. Perú, el quinto mayor productor mundial de oro, lanzó en febrero pasado un megaoperativo contra los mineros ilegales, pero los indígenas advierten que siguen al acecho. Además, su extracción deja un rastro de deforestación y contamina con mercurio las aguas que ingieren los peces que terminan consumiendo los nativos. Tenemos que mantener porque es el pulmón de nuestra humanidad que nos va a servir años más atrás todavía a nuestros nietos, bisnietos que vienen en el futuro. Entonces, si depredamos nuestro bosque, nosotros mismos nos estamos matando entre nosotros. Como decenas de pueblos amazónicos, los Zamahuaca fueron masacrados y esclavizados hace un siglo durante la fiebre del caucho. Actualmente, la historia de sufrimiento continúa por las actividades extractivas y el agronegocio. Los indígenas no pueden evitar preguntarse, si ayer fue el caucho y hoy es el oro, ¿qué amenaza enfrentarán en el futuro?